Mientras tanto vamos a seguir con la información y nos vamos con parte de lo que ocurrió este fin de semana porque seguramente ustedes se dieron cuenta de que se le dio mucho vuelo a una protesta que se dio de trabajadores del Poder Judicial en este evento de la Fórmula 1, que es sumamente mediático. Lo que ocurrió y lo que hizo más grande toda esta protesta es que la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, condenó los actos cometidos en contra de manifestantes del Poder Judicial en la Federación, luego de que acusó que policías capitalinos retuvieron a los manifestantes por protestar a las afueras del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1. Norma Piña emite un comunicado y ahí también el Consejo de la Judicatura Federal se pronuncia en contra de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, al asegurar que se violentó la expresión pública y libre derecho de protesta. Reafirmó su convicción por mantener los canales de diálogo y comunicación como vía idónea para solucionar los conflictos. En la misma línea, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que es la famosa JUFED, llamó a las autoridades federales a respetar el derecho de expresión de las personas juzgadoras y trabajadoras del organismo. También anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para denunciar lo que llamaron un uso de la fuerza en contra de la ciudadanía. Estos son algunos de los videos que se están compartiendo. También es de destacar que tienen el logotipo de Justicia TV, que es el canal oficial del Poder Judicial, que sería también un canal pagado por todos nosotros. Es decir, no es un canal particular, sino que también lo que exhibe es que está usando recursos públicos para documentar las protestas del Poder Judicial. Es decir, no solamente están en medio del paro todo pagado, sino también les estamos dando cobertura casi de lo que sea, de todas sus protestas con recursos propios del Estado. Entonces, ya lo que se junta, está la protesta de Norma Peña, está la protesta del Consejo de la Judicatura, está la protesta de la JUFED, tenemos las imágenes del canal de Justicia TV. Entonces, pues todo, todo, todo hablaba de que habían sido víctimas de una terrible represión por parte del Estado. Luego, la JUFED agrega un párrafo en el que resalta que utilizar la violencia solamente refleja el incremento de la intolerancia gubernamental, los cuales contradicen los principios democráticos que dicha autoridad busca fomentar. Enfatizan en este comunicado que las personas juzgadoras y trabajadoras continuarán ejerciendo pacíficamente su derecho a defender la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, porque en esencia afecta el basamento de la democracia. Pues sí, estas imágenes que veíamos hace un momento, pues nos dejan ver sólo una parte de lo que sucedió el día de ayer en este evento que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México y las protestas que han estado implementando, pues sí, para llamar la atención, para tratar de amplificar cada una de sus protestas y de sus demandas. El caso es que lo que no quieren es que se continúe con este trámite para la elección del próximo año. Sobre el tema, le preguntan esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella aprovechó para mostrar unos videos sobre el momento en que se da dicho encapsulamiento. Criticó que se mostró sólo una foto y no todo el momento, que fue justo cuando estaban entrando los pilotos de la Fórmula 1. Vamos a ver parte de lo que dijo esta mañana en su conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer vi las fotografías en las redes sociales y le pedí, después salieron unos videos, pero se los pedí al gabinete, no sé si está por ahí el video. Es el momento en que están entrando los pilotos de Fórmula 1. Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos, pero entiendo que van a dar más información. Entonces, se vio la foto, pero no se vio todo el momento. Fórmula 1, pues es un evento muy importante nacional, internacional, y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta y después se libera. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Bueno, esa es la versión que da la presidenta Claudia Sheinbaum y ya también tiene la otra versión, que es la del Poder Judicial de la Federación, donde acusan una serie de represión. Y acá la contraparte de Claudia Sheinbaum, en donde dice, pues solamente se encapsularon en el momento en el que iban a llegar los pilotos. Así que, pues vamos a seguir al pendiente de qué más ocurre al respecto y de, pues, si el Poder Judicial cumple con esto de llevar el caso de esta represión, como ellos la llaman, ante instancias internacionales. ¡Gracias!